Ya profesor, vamos a dar inicio a la subcharla magistral, sin antes voy a iniciar con los protocolos de inicio, para dar el puntapié inicial a la primera escuela comunitaria Tomás Paniri. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Erwin Ojeda Copaira, soy el coordinador general de esta primera escuela comunitaria Tomás Paniri, el cual lleva el nombre de un líder indígena de la Gran Revolución Andina del siglo XVIII. Tomás Paniri fue un caudillo de estos territorios, luchó junto a Tomás Camaro II y Tomás Catari, y fue reconocido como capitán general en las sublevaciones de Atacamiñas contra el Imperio Español. Su suerte fue echada el 14 de mayo de 1781, donde apresado y llevado a Pica, luego de ello fue trasladado a Iquique, sacrificado y descuartizado por cuatro caballos, donde fue atado en cada uno de sus extremidades. Fue un líder en sus tiempos, y en estos momentos se recuerda y permanece muy vigente su lucha por el agua, por la protección del territorio y el derecho a ser soberano nuestra propia tierra. Como una forma de honrar a un caudillo revolucionario local del Norte Grande, es que por lo cual que esta escuela lleva su nombre. Que sea en buena hora, volveremos al caudillo indígena que en sus tiempos dio la vida por la defensa de su pueblo. Bueno, comentarles que esta iniciativa liderada y creada por la comunidad quechua de Iquipizca, que cuenta con la colaboración técnica y el patrocinio de la dirección de vinculación con el medio de la Casa de Estudio Regional UNAP, la cual busca generar espacio de conconstrucción de conocimiento entre las comunidades andinas, de nuestra provincia del Tamarugal y las universidades públicas, laicas y regionalistas. Se han unido en el desarrollo de esta iniciativa comunitaria, que tiene como objetivo primordial fortalecer la masa crítica de los jóvenes y no tan jóvenes de las comunidades indígenas quechua de Iquipizca. Prepararse para los nuevos desafíos políticos que tienen como pueblo-nación, que participarán en la elaboración de una nueva carta fundamental. Bueno, para dar inicio a esta primera sesión, quiero dejar con ustedes, por favor, y al ideólogo de este espacio, al presidente de la comunidad indígena quechua de Iquipizca, don Wilfredo Baciar. Por favor, don Wilfredo, si nos puede dar su palabra. Bueno, primero que nada, saludarle a todos mis hermanos, mis hermanas, que hoy día se han interesado en esta iniciativa que como comunidad hemos querido impulsar. Como ya lo ha dicho Erwin, esta es una iniciativa que nace desde la comunidad y que tiene como propósito generar capacidades y liderazgo principalmente en los jóvenes, en los jóvenes de nuestra comunidad, como en jóvenes de otras comunidades que también hoy día se han sumado a esta iniciativa. Y lo otro interesante es que hoy día nos acercamos como comunidad a la academia en un sentido de articulación, en un sentido de ser un apoyo, digamos, en lo que como comunidad hemos venido planteando desde ya hace bastante tiempo. Y qué buen recibimiento hemos tenido de parte de la Universidad Duro Prada, en este caso, a través de la dirección de vinculación con el medio, que precisamente busca eso, ¿no? Cómo nos vinculamos las comunidades indígenas hoy día también con la academia a través de sus universidades o centros de estudio. Por lo tanto, ahí hay un hito importante que queremos impulsar y queremos también destacar, ¿no? Otro aspecto también tiene que ver cómo buscamos también formas de articulación, no solo a nivel local o regional, sino también a nivel internacional. Y es como también vamos a contar con el apoyo también de la plataforma Biodiversidad, Cultura y Desarrollo, con la cual la comunidad se ha venido vinculando hace bastantes años. Y que esta plataforma busca también precisamente generar procesos de cambio en los territorios desde una lógica y perspectiva de dar un valor a los actores locales, que seamos los actores locales quienes construyamos nuestro propio desarrollo en función de nuestras propias prioridades y de acuerdo a nuestra cosmovisión. Por tanto, aquí hay varios elementos que se suman en este esfuerzo mancomunado y que, lógicamente, el objetivo que hoy día hemos propuesto es, a través de esta escuela, también generar un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, de intercambio de saberes en lo principal, y que permitan a los jóvenes también ir asumiendo ciertos procesos de liderazgo en el que hacer que ellos también desarrollen. Y cómo mejor también es que esos procesos en los cuales ellos estudian, en los cuales ellos laboran, puedan también entregarlo en retribución o en apoyo al desarrollo de la comunidad y también puedan ser el día de mañana quienes lideren y generen nuevos procesos, seguramente vinculados a potenciar y fortalecer la identidad cultural de cada una de las comunidades, y en este caso, de nuestra comunidad indígena quechua de Quipizca. Nada más que agradecerle al equipo que hoy día está haciendo de coordinación, al hermano Erwin, al hermano Ariel, que hoy día van a ser parte también de los expositores, y obviamente a nuestros invitados que van a entregarnos su experiencia a los profesores, que van a entregar el conocimiento a los jóvenes. Así es que, a todos ellos, decirles que sea en buena hora, que recibamos esta escuela desde una perspectiva de entrega, de amor, de cariño, y con una proyección de sostenibilidad en el largo plazo. Que sea en buena hora, hermano, causachum, y que la Pachamama nos bendiga con el éxito de esta escuela. Muchas gracias. Gracias, hermano Wilfredo. Bueno, agradecemos por sus sentidas palabras en el puntapié inicial de la Escuela Comunitaria Tomás Panini. Como les comenté en un principio, esta es una iniciativa bilateral, y no podríamos estar compartiendo este espacio sin darle la palabra a la institución que nos colabora y también nos apoya en la ejecución de esta escuela comunitaria. Así que, quiero llamar también a Cristian Yamet, que es el director de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Arturo Prat, que por favor también nos pueda entregar sus palabras en representación de esta casa de estudio. Muchas gracias, Erwin, por las palabras. Muchas gracias, don Wilfredo, también por sus palabras. Porque creo que lo que dice Wilfredo da en el clavo, ¿no es cierto?, de que esto no fue que va a la academia al territorio y dice qué temas tienen que discutirse, a qué autores hay que estudiar. Esto fue todo lo contrario, fue un encuentro muy hermoso, yo diría, ayudado también por el colega Bosco González, donde nosotros ponemos la infraestructura, en este caso de teleformación comunitaria, y de alguna manera los contenidos se van construyendo en conjunto. Creo que ese es un elemento de horizontalidad que nuestra universidad hoy día quiere promover entre la academia y el territorio. Ya no más en que la academia es la que sabe, la que piensa, y el territorio es sinónimo del que no sabe, etc. Hoy día la Universidad Arturo Prat ha tomado un nuevo desafío, una nueva orientación estratégica de volcarse al territorio. En la nueva imagen corporativa, ya tiene como eslogan máximo conocimiento y territorio. O sea, apostar a ser un actor relevante y al servicio de los territorios donde estamos presentes. He estado muy contento de poder acompañarlo en esta escuela comunitaria que se denomina Tomás Paníri, en honor al líder de la Gran Rebelión Andina en el Norte Grande durante el siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde se van a discutir temas sobre procesos constituyentes y pueblo originario, desigualdad territorial en el Norte Grande, movimientos sociales indígenas y juventud, rebeliones andinas, y por último asentamientos humanos y medio ambiente en el desierto de Atacama, a cargo de especialistas, activistas, dirigentes, etc. Así que esperamos, como dijo Don Wilfredo, que sea una tremenda jornada y que cuenten con nosotros también para las futuras actividades que podamos organizar. Y por último agradecer también muy sinceramente a David González, quien es el director de esta plataforma de teleformación comunitaria y quien ha sido un apoyo fundamental en toda esta experiencia, tanto en lo que fue la experiencia anterior de teleformación comunitaria orientada a dirigentes sociales, que acabamos de concluir ayer y que ahora se abre este otro curso. Así que eso, muchas gracias y estaré muy contento de estar acá escuchando atentamente. Gracias, David. Gracias, director. Como comentaba el director Cristian, estamos rompiendo paradigmas donde ya no es la academia que se acerca a la comunidad, sino es que la academia, sino es la comunidad que se acerca a la academia para solicitarle cuáles son los ejes de desarrollo en los que se debe potenciar. Muy propio de la visión de una universidad pública, laica, regionalista, como la UNAP. Bueno, para dar inicio a esta escuela, dejaremos con ustedes al doctor Calógero Santoro. De forma muy solidaria y comprometida, ha querido participar en esta iniciativa, el profesor es arqueólogo de la Universidad del Norte, magíster en arqueología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y cuenta con un doctorado en arqueología y antropología en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos también. Actualmente es el director del laboratorio de arqueología y paloambiente de la Universidad de Tarabacá. Hoy nos deleitará con una charla magistral denominada Desigualdad social, territorial en la Pampa del Tamarugal, historia de asentamiento humano y recursos hídricos en el norte grande de Chile. Así que, profesor, por favor. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí la diapositiva? Ustedes tienen que decirme porque yo no los veo a partir de este momento. Sí, profesor. Se ve muy bien. Ya. Bien. Entonces, bueno, antes de entrar en materia con el título que ha sido sugerido y aceptado, quisiera, primero que nada, claro, agradecer al presidente de la comunidad quechua de Quipisca, quisiera agradecer también a Wilfredo Bacian por haber organizado con el resto de la gente esta actividad, a Cristian Yamet, el director de vinculación con el medio de la Universidad de Arturo Prat, a Bosco González que siempre, aunque no está visible, siempre está detrás de estas cosas y ya somos viejos compañeros de lucha en este tipo de actividades y, por supuesto, me alegro que la Universidad de Arturo Prat esté con esta propuesta de conocimiento y territorio, por un lado, y que la comunidad también esté tomando sus propias decisiones y decir, bueno, qué es lo que quiere de los especialistas, de las universidades, de la gente que trabaja en la ciencia y en estas cúpulas o en estas burbujas que son los laboratorios y la actividad científica en general. Y yo, antes de partir, quisiera recordar una historia que pasó hace por lo menos unos 40 años atrás, que empezamos a hacer los primeros intentos en el Museo San Miguel de Azapa de vincularlos con la gente, un poco que la gente nos ayudara a entender, por ejemplo, el sentido de los tejidos, había una cantidad enorme, usted va a ver en el museo de acá, de la zona, está lleno de tejidos, que algunos son extremadamente lindos y complejos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la cosmovisión que está plasmada allí, y un poco dialogar con estas personas, con estas tejedoras andinas, para ver si acaso podíamos establecer algún conocimiento nuevo respecto a lo que nosotros sabíamos y ya sabían, y tuvimos una primera charla como esta, era visita, estábamos cara a cara así, y se presentó que yo iba que yo iba a hacer una, además era un curso, se llamaba un curso, entonces, eran todas señoras de daña, eran sobre, no sé, 60 años, 70 años, algunas más, yo creo, y una me dice, bueno, usted me dice, ¿qué pretende que me va a enseñar algo a mí? Me dice, si yo ya lo sé todo, me dice, ustedes son los que no saben nada, ustedes son los que tienen que escucharnos a nosotros, y me alegro que por fin nos sentemos a que dialoguemos, y aunque eso pasó hace 40 años atrás, increíble que no, no, esas reuniones no francas, ¿no es cierto?, y de comunicación no se repitieron muchas veces después de eso, y por eso me alegra muchísimo esta iniciativa de ustedes de generar un diálogo, ¿no es cierto?, de iguales, un diálogo para tratar de entender el futuro, de cómo enfrentar el futuro a partir de lo que está pasando en el presente, y el aporte que hacemos nosotros como arqueólogos es justamente aportar una mirada desde el pasado hacia el futuro pasando por el presente, entonces, y por eso que el título que yo le he puesto aquí como un subtítulo, le puse yo, las sociedades humanas proponen el agua dispone, porque yo creo que el gran cuello botella que va a tener la humanidad en el futuro cercano, no solamente en el desierto Atacama, va a ser la falta de agua, la falta de agua por un uso indiscriminado, por un uso descontrolado, por un uso inapropiado de este recurso que siempre se ha pensado que es finito, pero resulta que no lo es tanto, más aún en el desierto Atacama, en el desierto Atacama las aguas que nosotros usamos son fundamentalmente aguas subterráneas en un alto porcentaje, en un cierto porcentaje, que son aguas que se acumularon ahí hace miles de años atrás y las lluvias que caen hoy día obviamente no están subterráneas. Son fundamentalmente aguas subterráneas en el sur. Hay un eco ahí. Entonces, son aguas que no se están reponiendo con la misma velocidad con que se están extrayendo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva si es que puedo. Ahí está. Entonces, bueno, voy a usar aquí una nota de, estoy parafraseando a Luis Andrés con su cantata Santa María que él decía, bueno, si contemplan la Pampa y sus rincones verán las sequedades del silencio, digo, verán las evidencias de periodos muy secos normales y otros no tanto anormales. Y esto es una primera lección o una primera frase que yo quisiera decir. Que acá en Chile en general y en el norte de Chile en particular siempre pensamos que los periodos secos son los anormales y que los periodos con lluvia en el altiplano o en el interior son los periodos normales y es totalmente lo contrario. Cuando hay lluvia es anormal, cuando no hay lluvia es lo anormal, cuando no hay lluvia es lo normal. Porque vivimos en un desierto y este es el desierto más árido del planeta justamente por lo mismo, porque por su carencia de lluvias en las partes bajas y muy poca lluvia en las partes altas. Sin embargo, nosotros que hemos estado escudriñando el pasado, hemos descubierto que este desierto que tiene varios millones de años, el desierto de Atacama se calcula que tiene por lo mínimo 15 millones de años, 15 millones de años, o sea, mucho antes que naciera la especie humana que somos nosotros que tiene alrededor de 2 o 3 millones de años de antigüedad, ya existía el desierto de Atacama con las características que tiene hoy día, o sea, seco, extremadamente expuesto a la luz solar, ventoso, caluroso y con ciertas ventanas de periodos con un aumento sostenido de la pluviosidad, pero que nunca ha significado que tengamos, por ejemplo, lluvias como las que hay al otro lado de los Andes, a la misma altura, a la misma latitud, si ustedes cruzan la frontera y pasan de Bolivia a las yungas de Bolivia, ahí estamos hablando de 3.000, 4.000 milímetros por año o un poco más o un poco menos, mientras que acá en el altiplano Arica no tenemos más de 200, 300 milímetros por año, que es lo que cae en Santiago en los años buenos, en Santiago las lluvias en invierno son alrededor de 300 milímetros, 150 milímetros por año. Entonces, una de estas grandes ventanas de eventos pluviales ocurrió justamente después del último máximo glacial, uno va a entrar al detalle, el globo terráqueo entró hace 3 o 4 decenas de milenios atrás, o sea, 20.000, 30.000 años atrás, entró en una, estuvo cubierto, gran parte de la superficie de la Tierra estuvo cubierto por hielo y estos hielos empezaron, estos glaciales empezaron a derretirse más o menos hace 17.000 años atrás, desapareció esa condición y como un efecto inmediato en todo el planeta y en particular en el norte de Chile es que las lluvias aumentaron por lo menos en dos a tres veces a lo que llueve hoy día, eso significa que por ejemplo en Arica probablemente las lluvias eran entre 500 a 600 milímetros por año y probablemente las turas de San Pedro de Atacama eran entre 300 a 400 milímetros por año o un poco más tal vez, entonces eso generó que todo, si ustedes imaginan la cordillera, nosotros cada vez que llevo todo el sistema ripariano, todas las quebradas, todos los valles, todo lo que por donde pudiera escurrirse el agua bajó hacia el mar generando entonces por un lado bosques en galería, inundaciones de áreas intermedias o de pampas intermedias o de zonas de interfluvio, pero a su vez también eso significa que hubo todo un escurrimiento de agua en forma subterránea que empiezan a aflorar a distintos niveles dependiendo de fallas geológicas, del tipo de terreno o subterráneo que hay a lo largo desde los Andes hasta el Pacífico. Entonces, esta es una foto en la zona de Zapagüira que posiblemente represente cómo era el desierto hoy día, o sea, yo estoy hablando del desierto la típica franja que uno cruza cuando va desde Viquique a Antofagasta, por ejemplo, uno sale ahí a Humberstone y ahí está en pleno desierto, ¿no es cierto? y entonces posiblemente esa pampa el tamarugal debe haber tenido una vegetación que hoy día no existe, frondosa, incluyendo no solamente arbustos, sino que también algunos árboles como los que están señalados ahí en la pantalla, que es la escalonia, la escalonia, el chinus molle, que es el molle que ustedes lo conocen bien, y la virica pavoni, que es un árbol frondoso, grande, que crece en los valles como Ayuta, por ejemplo. Y la foto de la derecha abajo es un ejemplo de lo que podría haber sido también estas quebradas y estos valles que bajaban desde la cordillera hasta la costa con una vegetación bastante fuerte, una vegetación verde, ¿no es cierto? Porque había un espejo de agua permanente, ¿ya? Esta es la quebrada amarga, que es la quebrada que drena por el sur, la pampa alta marugal hacia el loa. Este es otro ejemplo de otra quebrada, aquí se ve después, esta es la quebrada etana, que tienen justamente, son aguas estacionales, pero que permite que se produzca esta vegetación en galería, estos corredores de vegetación que avanzan desde los planos más altos hacia la costa. Y esta es la típica, la mirica pavonis, no, perdón, esta es la escalonia, que es este árbol frondoso, que es un ejemplo aquí en el Valle de Yuta. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que nos pasó en la medida que fuimos descubriendo estos elementos, estas evidencias de aumento de la pluriosidad, que lo veíamos al punto de vista estratigráfico, al punto de vista de los depósitos que se fueron generando por efecto de los cubrimientos de agua, pero también empezamos a encontrar restos de huesos de estos grandes animales como este perezoso que es el Megaterium SP, el Megaterium Medinae, particularmente que es el que parece que estaba, el que vivía o el que reinaba en la Panta Altamarugal, que dentro de los Megaterium, un Megaterium bastante chiquito. Digo que ahí está la escala humana, una escala humana pensando en una persona de más o menos un metro setenta, un metro setenta y cinco, o sea, estamos hablando de un animal que medía un poco más de tres metros parado verticalmente que no es su posición normal. Estos son cuadrúpedos y no animales bípedos, o sea, andan siempre en cuatro patas. Se paran un poco para comer hojas de los árboles, pero son cuadrúpedos. Son parientes del Milodón, ¿no es cierto?, como el que existe en la cual Milodón en Patagonia chilena, ¿no es cierto?, y que es un animal ícono de la arqueología de esa zona. Entonces, entonces teníamos la información paleogeográfica, la producción paleoclimática y estos restos que empezaban a aparecer indicando que efectivamente esta época de bonanza, como la hemos llamado, ¿no es cierto?, sostuvo una cantidad enorme de megafauna, como aquí tenemos, por ejemplo, restos de caballo, esto es la parte de la dentadura de un caballo, esto es parte de un hueso largo, este hay un detallito, otro hueso largo, y por lo menos, bueno, en América, antes que llegara la, antes del siglo XVI había por lo menos dos grandes géneros de caballos, el caballo Ecus, que tiene varias especies, y el Ipidium, que es como un caballo percherón, como un pony percherón, ¿no es cierto?, como una cebra también, así son cabezones y robustos, pero sí de tamaño pequeño, como el más chiquito es este Ipidium salviasi, que hemos encontrado un muy lindo ejemplar en Surire, que está datado más o menos también en esta misma época, 13.000 a 14.000 años atrás, entonces, pero, toda esta época de bonanza, ¿no es cierto?, de, con los árboles que crecían en la pampa el Tamarugal y todo el espacio que hay entre la cordillera de la costa y los Andes, ¿no es cierto?, estos animales que merodeaban por ahí, también hay evidencia de que había un paleolama que se llama, que es un ancestro de las llames y las vicuñas, también, como todo proceso natural, llegó a su, tuvo una fase final, tuvo una fase de éxodo y más o menos, hace 9.000 10.000 años atrás, estamos cronometrando eso, de que esta época de este gran pluvial, hubo dos grandes pluviales, decae drásticamente, entonces, todas las escorrentías superficiales, o sea, todas las quebradas y valles que bajaban hasta la pampa temorana en este caso, desaparecen, la napa freática que estaba muy cerca de la superficie que permitía que floreciera también otra, la flora y que era el forraje, ¿no es cierto?, para todos estos grandes animales, se empiezan a hacer, a profundizarse y a desaparecer, entonces, todo ese mundo maravilloso, yo digo, este mundo paradisiaco que existía hasta hace 10.000 años atrás en el desierto de Acama, desaparece, hay un éxodo, hay un colapso brutal, hay, todos estos animales desaparecen y además hay que decir que no solamente estaba esta megafauna que la vemos en las películas, ¿no es cierto?, sino que también estaban los típicos animales que hoy día habitan en la cordillera andina, como vicuñas, como guanaco, el chinchillón, el tucutuco que todavía se puede ver así en algunos lugares en la pampa temorragal que es un fosorial, un animal que vive bajo la tierra, una variedad de aves acuáticas seguramente y otros roedores pequeños que formaban parte de todo el conjunto de fauna que era soportada por esta vegetación frondosa del final del pleitoceno. Toda esta época que yo le estoy nombrando se conoce como pleitoceno y esta es la fase final, ¿no es cierto?, de esa época de mayor disponibilidad de agua. Entonces, hay dos procesos acá. Uno, un proceso de extinción de megafauna, o sea, fauna que ya desapareció completamente del planeta y un proceso de extirpación de fauna moderna que se repliega hacia el interior buscando pisos en condiciones para poder sobrevivir, o sea, agua, vegetación y clima, ¿no es cierto? Entonces, y acá la pregunta es, bueno, ¿cuál fue el rol que tuvieron los humanos en este proceso? Bueno, la desaparición de esta fauna coincide también con la introducción de los primeros seres humanos que colonizan, por un lado, el norte de Chile, pero que forman parte de las oleadas de gente que en esa época se estaba moviendo, se estaba repartiendo, estaba colonizando los distintos parajes de Sudamérica, entrando por el himno de Panamá, se imaginan ustedes, se imaginan el mapa, ¿no es cierto? Ese apéndice que tiene Sudamérica, por ahí entraron estos grupos de cazadores de colectores que entraron a América posiblemente hace 20 o 25 años, 25 mil años atrás y que empiezan a ingresar a Sudamérica alrededor de 18 mil años atrás posiblemente y que se empiezan a mover entonces por todo este, por todo esta, las distintos ecosistemas de Sudamérica que son muy variados, usted por un lado tiene en la parte del este, ¿no es cierto?, en Brasil, toda la foresta tropical, ¿no es cierto?, hacia el sur, huyendo hacia Argentina, están estas pampas, ¿no es cierto?, que son semidesérticas, pero muy ricas en forraje para distintos tipos de animales, hay una gran cantidad de megafauna también y fauna moderna, y si nos venimos al lado al lado del oeste de los Andes, ahí también hay toda una serie de ecosistemas que se jalonan entre la costa, muy árida, hasta los Andes que va perdiendo arideos, el desierto va perdiendo fuerza a medida que uno avanza hacia la cordillera, lo que genera entonces también todo un un mosaico increíble de alternativas no solamente para la vida humana, sino que para la vida de una serie de seres vivos que algunos que se mueven en dirección este-oeste y otros que se mueven en dirección norte-sur. Entonces, hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia de que estos grupos de cazadores de recolectores de finales de pleito seno que se instalaron en la paleta porugal hayan tenido alguna relación, hayan cazado, hayan carroñado animales muertos, estos grandes animales que pesaban media tonelada, o sea, son más grandes que una vaca o que un buey, entonces proveen una cantidad grande de carne, pero esa abundancia también es complicada porque acuérdense en esa época no habían refrigeradores ni había aparentemente no se conocían las tecnologías para preservar esas grandes cantidades de carne, entonces un animal de esa naturaleza servía para un par de días y al poco tiempo estaba total, se descomponía, entonces por lo tanto era una pérdida de energía tratar de cazarlo o de caroñarlo, era mucho más fácil cazar una vicuña, un guanaco que iba a generar una cantidad de carne y comida para un grupo no muy grande sin que hubiera una pérdida, y ahí uno podría decir que entre esos grupos pudo haber existido cierta conciencia ecológica, ¿no es cierto? Porque esto que estoy diciendo yo de la no utilización, del no consumo de estos gigantes mamíferos, es muy común en América, o sea, son miles de sitios los que se han encontrado en esta época, por ejemplo, estoy investigando, cientos de sitios los que se han encontrado en esta época, sin embargo, son muy pocos los sitios que muestran la caza o el consumo de megafauna, pero sí el consumo de fauna moderna, porque entonces siempre decimos lo bueno, quizás aquí había un primer intento por respetar y por usar lo que se necesitaba y no como hoy día, ¿no es cierto? Que la cantidad de cosas que botamos, ¿no es cierto? En nuestras casas, en los supermercados, en los lugares donde se produce comida, es impresionante y probablemente en esa época la gente era mucho más cuidadosa de lo que obtenía de la naturaleza. Pero hay un detalle importante acá. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que hay los restos de los árboles, porque hemos encontrado muchísimos restos de árboles también, aparte de los restos expuestos de los huesos de animales, también hemos encontrado restos de la impronta, no no impronta, sino que los restos de los troncos de los árboles que azoran en la superficie. Y varios de esos tienen la apariencia de que fueron quemados. Y una de los elementos fundamentales o de las prácticas fundamentales de los cazadores de colectores antiguos y hasta época reciente, por ejemplo, en Australia es muy común que los cazadores rozan el suelo, echan fuego un poco para atrapar, para asustar, para cazar. Y aparentemente también eso fue una práctica que se usó acá. De hecho, nosotros en los sitios arqueológicos encontramos grandes troncos que fueron quemados en los fogones de las habitaciones, de los lugares donde acampaban. Y entonces, de aquí posiblemente uno podría pensar que el fuego pudo haber jugado algún rol negativo, ¿no es cierto?, en la flora que había y que era consumida especialmente por la megafauna. Agravado, por supuesto, por este proceso de secamiento del sistema. Entonces, ahí hay una gran discusión por un lado y un gran signo de interrogación respecto a cuánta responsabilidad tuvieron las sociedades humanas, en América en particular, como responsables de esta extinción de la megafauna que es bien conocida. Por ejemplo, los gonfoteros que son estos tipos de elefantes más chiquitos, ¿no es cierto?, que aparecen también en algunas caricaturas o en algunos folletos, ¿no es cierto?, difusión de la arqueología de algunas partes de Chile como en Osorno, por ejemplo, en el sitio Pilauco, por ejemplo. Entonces, ahí es como un primer punto de atención, ¿no es cierto?, o sea, en el pasado la gente, si bien es cierto, por un lado aparentemente tuvo cuidado por no destruir, no consumir lo que no podía guardar y preservar, también aparentemente el fuego puede haber tenido algún impacto en este proceso de transformación y de desaparición de todo este ecosistema. O sea, la foto que ustedes están viendo hoy día, tienen que imaginar que hasta hace mil años atrás estaba lleno de árboles, de vegetación, como las imágenes que yo representé actualmente. hoy día es un territorio yermo que prácticamente no tiene muy poca vida, muy poca vida. De repente cuando uno está por ahí aparecen unos insectos, de repente aparecen unas arañas, pero son territorios extremadamente sin vida, sin vida biológica. Entonces, bueno, oye, una cosa, si alguien quiere preguntar algo, no duden en pararme, porque yo me entusiasmo con estos temas y puedo estar hablando como tres horas sin parar, pero voy a pasar a otro tema dentro de este mismo proceso, de este juego, ¿no es cierto?, de agua o menos agua en el desierto y los efectos que esto tuvo para las sociedades humanas. Entonces, entonces, bueno, ¿qué sucede a los diez mil años cuando las sociedades humanas pierden la, acá está la pampa altamorugal, ¿no es cierto?, todo este espacio que está acá, está aquí el río Loa, acá está Calama, ¿no es cierto?, todo este espacio desde Tana hasta el Loa, estamos hablando de que hay más de doscientos kilómetros, esto no es un territorio menor, la cruz de la costa, aquí está aquí Tiquique, la cruz de la costa, ¿no es cierto?, y todas esas líneas azulitas eran todas estas quebradas que drenaban justamente a la pampa altamorugal y que generaban todo este manto verde, digo yo, si uno pudiera sobrevolar imaginariamente la pampa altamorugal de esa época estaría llena de, ¿no es cierto?, de cursos verdes o cursos azules, ¿no es cierto?, de agua y vegetación. Entonces, la gente obligadamente que vivía por un lado a la salida de las quebradas acá, al este de la pampa altamorugal, pero también pegado en la zona más baja y aquí hay dos fenómenos, por un lado, todas estas manchitas blancas que ustedes están viendo acá, que yo estoy marcando un poco con el cursor, son lagunas que existían de aruguelas de agua dulce, por ejemplo, donde está el salario pintado, donde están los geoglifos de pintado, ahí había una gran laguna. Después, al sur, la llamara, por ejemplo, donde desemboca la quebrada de Maní, había otra gran laguna o una secuencia laguna y aquí arriba también y estas lagunas también entonces se mantuvieron vigentes entre 17.000 o un poco antes también hasta unos 10.000 años atrás. Entonces, todo este ecosistema colapsa y la gente entonces tiene que obligatoriamente o instalarse en la costa o moverse hacia el interior. Es decir, aquí ya estamos hablando de la cordillera andina. Entremedio aquí está el Loa, se fijan aquí detrás de la Pampa Interlocal, el Loa. Por eso también, no sé si ustedes se han dado cuenta que Tarapacá y Aroma son quebradas que todavía tienen agua aquí en la Pampa Interlocal. En cambio, estas de Azcán no tienen agua porque estas quebradas están directamente conectadas con los Andes. En cambio, estas no tienen conexión directamente con los Andes. Todo el agua que drene los Andes se encajona aquí en el Loa y eso hace que el Loa pueda tener capacidad para alcanzar la costa. Entonces, por eso esta zona sur es mucho más seca, mucho más seca. Incluso significa que aquí ya no hay quebradas. El Loa le chupa mucho, mucho recurso a la Pampa Interlocal. O sea, que también aquí hay variaciones, variaciones regionales que hay que tomar en consideración también cuando uno lee el paisaje del pasado. Entonces, bueno, la gente se distribuye en el paisaje. Si bien es cierto, hay un colapso del medio ambiente, pero como eran sociedades bastante plásticas, tenían organizaciones sociales muy simples, logran reordenar su sistema de vida y se transforman por un lado en pescadores, mariscadores y cazadores marinos o cazadores andinos que se murieron allí por miles de años casi hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI y lo mismo pasa en la costa. Pero, ¿qué pasa entonces en el desierto? Bueno, hay prácticamente un gran silencio arqueológico, hay una época en que esto queda en un territorio vacío, ¿cómo es hoy día? O sea, si ustedes se fijan, los pueblos que hay acá en la Pampa del Tamarugal son bastante ficticios hoy día, porque son Pozo al Monte alimentados con recursos que vienen de todos lados, que son pueblos salitreros, pero no son pueblos que dependen exclusivamente de los recursos propios, ¿no es cierto? Requieren de apoyo externo, ¿ya? Si tienen ese apoyo externo serían pueblos fantasmas como muchos de los pueblos salitreros que una vez que se perdió la importancia del salitre en la economía mundial fueron abandonados. Entonces aquí el abandono se produjo fundamentalmente más que por razones económicas, por razones ecológicos. Y aproximadamente entre 2.500 a 1.000 años antes del presente viene una nueva época pluvial. Nuevamente otra vez hay un aumento de las lluvias en el interior y todas estas quebradas rejuvenecen, hay una, las napas freáticas se vuelven a surgir de cerca de la superficie y hay entonces hay toda una recuperación natural de este paisaje con una diferencia. La cantidad de agua caída en esa época entre 2.500 a 1.000 años antes del presente no era igual o dicho de otra manera era inferior o fue inferior a lo que ocurrió a finales del peito seno. Entonces posiblemente llovía un poquito más que hoy día pero de manera más permanente no fallaba, hoy día fallan. Hoy día tenemos un verano con agua pasan dos años con muy poca agua y después nada de agua después un verano torrencial y ese tipo de régimen no permite que un sistema se mantenga por mucho tiempo. Entonces y aquí viene lo increíble de la inventiva de la gente aquí del desierto de Atacama que se dan cuenta que la única manera de recolonizar la pampa el tamarugal es administrando el agua es manejando el agua y entonces ya tampoco las condiciones son suficientes como para volver como cazadores de colectores entonces también ahí hay una segunda revolución en el sentido de nosotros estamos llamando revolución verde o sea hay una revolución tecnológica de manejo del agua pero también una revolución tecnológica al punto de vista de introducir al desierto una cantidad enorme de productos domesticados en otros lugares de Sudamérica como por ejemplo lo que estoy mostrando aquí los ajíes los fijores los garbanzos no los garbanzos son de Europa la yuca el pacae las papas el maíz la yuca que está acá y una cantidad enorme de otros el aquino por ejemplo que se introducen en estas quebradas en estos valles la gente maneja el agua y empieza a generar campos de cultivo y genera entonces todo un mundo nuevo toda una vegetación nueva introducida que obviamente transforma el paisaje seguramente la poca vegetación o parte de la vegetación nativa tuvo que ser desplazada para poder generar los campos cultivos al sacarse el agua de los cursos naturales para meterlas por ejemplo en Tarapacá hay unas grandes extensiones acá de campos de cultivo aquí un sector que se llama Pampiluga no sé la gente que conoce ese sector seguramente va a reconocer el nombre Pampiluga no sé lo que está a la salida de la quebrada de Tarapacá pero lo mismo pasa en todas estas quebradas hacia acá está lleno aquí en Guatacón en Maní nosotros hemos visto lo mismo y hay varios otros lugares donde se ve este manejo tecnológico del agua y la introducción de estos productos que no eran locales obviamente pero agrégano otro tercer componente junto con la domesticación de plantas animales también ingresa o se maneja la llama que es un animal de carga que permite entonces mover los productos que se producen acá abajo hacia el interior y del interior a su vez vienen otras cosas que no se producen abajo como carne y charqui por ejemplo pero también de acá de la costa entonces de acá vienen marisco vienen pescados vienen algas pero lo más importante también es que traen guano de pájaro marino que usan como fertilizante estamos hablando de descubrimiento estamos hablando de soluciones tecnológicas bastante revolucionarias como que hoy día es lo normal que la tierra se fertilice con todo tipo de elementos químicos algunos naturales y otros no y esto es una práctica que ya comenzó a hacerse por lo menos hace 2500 años atrás aquí en el desierto pero este proceso también llegó a su fin no duró mucho igual duró casi 1500 años también hubo de nuevo hace 1000 años atrás aproximadamente toda esta época pluvial vuelve a desvanecerse vuelve a desaparecer entonces entonces todos estos oasis que se generan ¿no es cierto? por ejemplo San Pedro Atacama estos oasis que ustedes ven acá son artificiales o sea esto es un producto de la mano humana ahí está el maíz cultivado pero yo quiero llamar la atención sobre estos arbolitos que están acá que son algarrobos los algarrobos hemos descubierto también ahora últimamente un trabajo que estamos realizando que lidera la colega Virginia Macrosti que el algarrobo no es un árbol típico del desierto Atacama no es un árbol originario como el tamaruco por ejemplo que le da el nombre a la pampa la pampa el tamarugal el tamarugo es una planta vernacular propia de la pampa el tamarugal no existe en otro lado pero el algarrobo no los grandes tamarugares existen al otro lado de los Andes en el Chaco en el Chaco paraguayo en el Chaco argentino hay cientos de miles de hectáreas y varias especies y variedades de algarrobo de las cuales algunas de esas se trajeron en el desierto Atacama y se instalaron en los asentamientos humanos yo los desafío a ustedes que me digan donde hay bosques naturales como los prosopis como los tamarugos en el desierto Atacama nosotros hemos recorrido no hemos encontrado ningún bosque nativo ningún bosque natural todos están pegados o asociados a asentamientos humanos antiguos o modernos entonces esto también fue parte de este proceso de transformación de hacer más humano este espacio trayendo estos árboles entre paréntesis el el Chañar tampoco es del norte de Chile el Chañar que crece como maleza en algunos valles como en Atacama por ejemplo tampoco es de acá también fue traído en estas épocas también como parte del proceso de hacer más habitable este desierto no solamente con productos agrícolas como los señalados recién sino también con estos árboles frutales que además tienen toda una cosa frutual detrás del fruto del algarrobo está la vaina con la que se hacía chicha se hace chicha hasta el día de hoy y acá están los ejemplos de estos canales para la administración del agua ahí en la que era Tarapacá son decenas de kilómetros que se pueden ver por google o uno cuando camina por la pampa es fácil de encontrar aquí son 400 hectáreas en ramadita que estuvieron no todas bajo cultivo simultáneamente pero también la otra cosa interesante es que no solo de pan y de carne viene el hombre la especie humana necesita alimentar el espíritu también y sacralizar darle un sentido sacro un sentido simbólico a los espacios por los que está transitando a los espacios que le está proveyendo recursos que le está dando algo de alguna manera hay que retribuir de alguna manera hay que agradecernos y estas figuras pensamos que son de esa época que es el ser unitas con esta figura humana que mide como 30 o 40 metros de largo y que originalmente si ustedes raspan aquí no se hagan sus atestados si uno raspa aquí no en el mismo sitio pero afuera hay debajo un sedimento blanco brillante entonces esta figura debe haber brillado en el día y en la noche los ciertos noches de luna por efecto de esta sal que está bajo la superficie más oscura más café del Ferrunita y de otros lugares de la Pampa y luego entonces desde hace más o menos mil años atrás hasta el presente las condiciones ecológicas han sido parecidas a las actuales no hemos tenido ningún otro pluvial como los finales del Pleitoceno y tampoco como la de esta época de la Revolución Verde esta época de finales del Holoceno que se llama también en que se instala la agricultura que se instala una serie de aldeas también es una época en que la gente hace arquitecturas permanentes y hace aldeas donde están viviendo algunos permanentemente y nos saltamos entonces a una tercera en el siglo XIX donde la vuelve a estar la especie humana vuelve a los humanos la Pampa el Camarugal pero esta vez pero de una manera totalmente no hay un pluvial aquí detrás no hay lluvias que estén sosteniendo estos pueblos es porque el agua es traído a través del ferrocarril y se hacen todas estas instalaciones alguien tiene abierto el micrófono y genera entonces de nuevo toda una transformación del paisaje pero más que por el lado de enverdecerlo más bien de transformarlo en el punto de vista minera y usted ve todos los restos de esta oficina salitrera y los restos de las tortas de relave de la explotación salitrera que se mantuvo hasta el siglo XX y que de alguna manera fue el sueldo de Chile y fue la razón por la cual se provocó la guerra del Pacífico que tuvo tan lamentables consecuencias que todavía la seguimos sufriendo y hoy día entonces ¿qué hacemos? hoy día para sostener nuestro modo de vida exigente lujoso hasta lujurioso diría yo es que tenemos que estar permanentemente perforando el subsuelo aquí con estos ¿cómo se llama? con estos pozos que algunos tienen varios cientos de metros de profundidad que obviamente no se compara con el manejo del agua que ocurría en la Pampa el Tarumacal hace 2500 años atrás ni tampoco fíjese usted la cocha de pica que también es un intento de profundizar y conseguir más agua de esta napa que estaba fluyendo y que fluye hasta el día de hoy en la cocha de pica que son estos famosos puquios ¿cierto? que es ver donde aflora la napa la napa subterránea en la superficie y entonces generar un canal horizontal que se va sumergiendo que se va metiendo en la superficie de la tierra para tratar de llegar a una fuente más abundante de agua y entonces sacarla a la superficie todavía no estamos seguros si este proceso es un proceso europeo o tiene también su historia o tiene su origen en época preecolombina no tenemos ninguna evidencia todavía de que la gente en la época anterior la Osa Española o la Inglaterra Europea manejaran este recurso manejaran este recurso de esta manera me refiero a los puquios ¿ya? entonces para volver al título de la ponencia yo creo que hasta el día de hoy nosotros proponemos pero sin agua no podemos hacer nada fíjese usted lo que ha pasado en el sur con los paltos ahora mire llovió mucho y también hubo problemas o sea mucha agua también es problema poca agua es problema entonces el agua de alguna manera que lo vemos como un recurso tan simple tan abundante porque tenemos el mar enfrente de nosotros sin embargo es un elemento clave en el desarrollo de la sociedad en el pasado un elemento clave en el presente y va a ser un elemento más crítico en el futuro puesto que el agua se está agotando así que creo que ahí termino ahí está bueno yo creo que esas son son tareas son un poco mirar el pasado para afrontar el futuro eso es lo que estamos diciendo nosotros ahora estamos tratando de no quedarnos con la historia del pasado sino que tratar de a partir de estas largas trayectorias históricas de enfrentar el presente y el futuro así que y por eso de nuevo agradezco la invitación de entrar en este diálogo con usted con la comunidad de aquí Piscas muchísimas gracias muchas gracias profesor por su charla magistral de inicio de esta escuela primera escuela comunitaria Tomás Panini perdón bueno dejo abierto el diálogo si alguien tiene una pregunta por favor hacerla por el chat o libremente la idea es que no sea esto una metodología tanto expositor poniente así que si alguien tiene una pregunta por favor que la haga hermano Ariel gracias Edwin agradecer al profesor Calogero Santoro por por su magistral exposición profesor dos preguntas bien breves miren en Rapanui la ciencia a veces uno lo escucha citarlo de algunos historiadores y también de economistas se señala que los Rapanui habrían deforestado la isla en virtud de sus creencias religiosas la dejaron sin árboles y depredaron el recurso lo que provocó hambre y un desastre natural ecológico económico esto es la ancestralidad y cuando uno conversa con los hermanos Rapanui dicen que eso no es cierto que en esa época lo que ocurrió fue un desastre natural no saben ellos su memoria oral al parecer no logra detallar si fue algo que sucedió en el continente como la explosión de un gran volcán o algo así que dio lugar a un desastre ecológico en toda en toda la zona digamos seguramente en el continente también debió ocurrir algo similar no sé si en los registros arqueológicos o las investigaciones que se han desarrollado en el desierto de Atacama hay alguna memoria al respecto de algún tipo de desastre natural que pueda explicar lo que usted señala que es al parecer digamos la extinción de gran cantidad de flora de árboles al parecer al final es del Neolítico al final del Preto Seno al final del Preto Seno al final del Preto Seno no sé si hay algún desastre natural algún volcán o alguna catástrofe de esa naturaleza que pueda explicar la desaparición de esa especie y que no haya sido necesariamente por obra humana lo segundo profesor es la segunda pregunta es cuál es la perspectiva de futuro en cuanto a la cantidad de agua en el desierto de Atacama y particularmente de la Pampa y Tamarugal en virtud del cambio climático cuáles serían las proyecciones lo que he escuchado es que claro evidentemente en todo el mundo el agua va a escasear y es lo que se suele escuchar salvo en la única zona en Chile que he escuchado que dicen que el agua no va a escasear es en la zona del lago Yeu Yeu que al parecer ahí los estudios indican que no va a escasear el agua ni siquiera con una gran crisis ecológica con el cambio climático en virtud de que la zona monteñosa está muy cercana a la costa y al parecer hay un ciclo de agua muy corto y eso es lo que provocaría que el agua no escaseara en ese lugar de paso creo que es el lago con agua más prístina de Latinoamérica por esa misma razón cuál es el caso del desierto de Atacama y de la Pampa de Tamarugal cuál es la proyección por ejemplo aquí se dice en Santiago que nos quedan más de 20 años de agua 30 años de agua la gente ya está dejando de comprar casa a ese plazo qué va a pasar en la Pampa de Tamarugal no vamos a tener que ir nos quedamos hay un colega acá que es matemático aquí en la universidad que se llama Mauro Bloña y otra gente más de otra parte del mundo ellos son matemáticos y ellos hacen proyecciones hacen modelamiento que se llama modelamiento matemático y acaban de sacar un paper en una de estas revistas grandotas mundiales y el protótico de ellos es terrible para el mundo no es para el norte de Chile sino que ellos están hablando que en 30 años más el colapso ambiental va a ser espantoso o sea por el agotamiento que hemos estado haciendo nosotros los humanos de todo el sistema planetario entonces independientemente que haya o no haya más lluvia o sea este es un avión que aparentemente van picados yo cuando digo esta cosa a mí me viene una desazón y un pánico espantoso porque claro es terrible decirlo pero también es importante pensar que no es un escenario imposible al que vamos a llegar de hecho casi todas las tendencias que uno ve por ejemplo las tendencias del agua caída como se llama los promedios de agua caída en los últimos años del siglo XIX hubo un pluvial importante entre el siglo XVIII al siglo XIX de hecho por ejemplo si ustedes saben que la población americana en general al andino en particular tuvo un tremendo descenso a raíz del impacto de la invasión europea por la explotación económica por la explotación política y por las enfermedades ¿no es cierto? toda esta enfermedad que trajeron los europeos como lo que pasa con la pandemia hoy día o sea nos morimos por el COVID porque no tenemos las defensas lo mismo le pasó a la gente que vivía acá no tenía defensas para poder sobrevivir y resistir las pestes que venían de Europa que la gente ya de Europa ya las conocía entonces ya las habían vivido en el fondo había una inmunidad de rebaño en el caso de ellos acá no existía esa inmunidad de rebaño y entonces se produce un descenso de la población que empieza de nuevo a levantarse en el siglo XVIII en el siglo XVII en 1700 y tanto a raíz justamente de que hay un aumento en la pluviosidad entonces aumenta la cantidad de agua en todos los Andes y entonces todos estos valles empiezan a florecer y aumenta entonces hay un aumento en la población aumento en la producción y se genera vamos a decir un mejoramiento de todo el sistema no solamente del punto de vista del europeo que la ¿cómo se llama? que están explotando los locales sino que también de todo el sistema hacia abajo ¿ya? entonces y de ahí empieza de nuevo otra vez a partir de la mitad del siglo XIX 1800 y tanto empieza una una reducción de la cantidad de agua de la cantidad de agua de hecho nosotros una de las cosas que hemos planteado en un paper hace un par de años atrás es que uno de los factores también que influyó en la guerra del pacífico fue justamente la sequía en ese momento en la segunda mitad del siglo XIX 1800 y tanto había mucha sequía en todos los Andes entonces eso implica de que las economías empiezan a ser más frágiles como lo que pasa hoy día yo iba menos toda la producción de palta se va al diablo qué sé yo toda la economía empieza a temblequear y en ese tiempo había monoproducción entonces bueno pero voy a quiero retomar el tema de Isla de Pascua en Isla de Pascua hay un famoso antropólogo ecólogo Diamond de abrigo Diamond Darrell Diamond y él señaló en su momento de que justamente en la historia de la humanidad había muy malos ejemplos de cómo la gente había sobreexplotado sus recursos y por ejemplo y por ejemplo de eso se habían producido ecocidio se llama el ecocidio que generaba una destrucción por un lado de todos los ecosistemas ahora los ecosistemas donde la gente vivía y a consecuencia de eso también un efecto en la población humana que tendía a decrecer guerras de intestina en el caso de Isla de Pascua no tienen donde irse o sea entonces entonces ahí entonces ahí hay un él propuso eso pero luego entonces salió una una hipótesis alternativa es decir que en realidad el único momento en que hay una gran descenso de la población es en el siglo XVIII en 1720 a partir del siglo XVIII en 1722 que es cuando llega Roger Wind que es el que descubre la Isla de Pascua y a continuación empiezan a instalarse los europeos ahí a partir del siglo XIX y se produce ahí un cuello botella de población impresionante entonces lo que dicen los detractores de la hipótesis de Daimon es que en realidad más que un un ecocidio acá hubo un ecocidio ya sea bueno ustedes saben también que en el siglo a comienzos del siglo mitad del siglo XIX hubo una una riada de una una razia de de cómo se llama de barcos peruanos que fueron que se supuestamente iba a ir a buscar gente a China y resulta que se fueron a Polinesios y trajeron gente de Isla de Pascua etcétera etcétera y eso también generó una serie de impacto en la población a tal punto que a fin del siglo XIX comienzo del siglo XX el censo dice que había 112 115 personas en Isla de Pascua o sea había un cuello botella poblaciones espantosas ahora cuando uno revisa los datos paleoclimáticos de la Isla de Pascua hay fenómenos de sequía gravísimos hay fenómenos sin lugar a duda hay periodos de sequía que coinciden también a su vez con periodos de aparentemente de reducción de la población usando vectores arqueológicos que hay mucha discusión respecto a eso pero también hay cambios hay cambios económicos importantes por ejemplo todo la primera historia de la historia cultural tiene que ver con la tremenda necesidad de recursos que requería generar los ajus y producir los moáis que estaban encima de los ajus eso requiere mucha energía eso requiere gente trabajando gente comiendo y la tierra produciendo cuando si hay un debacle si hay una debacle ambiental ese sistema no puede resistir entonces también hay colapsos de ese tipo y que es lo que hace la gente reduce la inversión en ese tipo de actividad social y se produce una revolución también impresionante ahí están los jardines de piedra hace una cantidad enorme de transformaciones de la agricultura justamente para tratar de dar vuelco de la poca agua que había tratar de utilizarla de mejor manera ahora la cuestión de las palmas porque de lo que usted se refería hay unas famosas palmas con unos cocos que se comían entonces también dice que o esas palmas la gente cortaba las palmas porque necesitaba las palmas para mover los moáis o los quemaban como combustible y también hay otra hipótesis de que se habría habido una inundación de ratas que se habían comido los frutos y entonces habrían interrumpido todo el proceso de reproducción y mantenimiento de la reproducción de estos bosques de estas palmas entonces yo diría que nada tiene una razón única una consecuencia única los procesos se producen porque son muchos factores que se van jugando y que se van generando en algún momento hay ciertos factores que tienen mucho más peso que tienen mucho más influencia de repente esos factores dejan de tener influencia por ejemplo no se sabe pero hoy día en el planeta estamos de nuevo enfrentando un proceso de extinción masivo de animales un proceso masivo de extinción de animales y se sabe que de aquí a 50 años más un montón de animales que existen en el planeta van a desaparecer lo que ocurrió al final del peito ceno por ejemplo en Australia el 80% de animales que había en Australia hasta hace 40 50 mil años atrás desaparecieron hace 10 mil años atrás entonces hay gente que le echa la culpa a los humanos otra gente dice que no que son parte de los ciclos naturales los ciclos normales de la naturaleza y después vienen otras cosas entonces posiciones demasiado rígidas respecto a estos temas son complicadas yo creo que hay que ser un poco más dinámico en ver estos procesos y siempre mientras más información uno tiene desde el pasado hasta el presente es lo mejor porque mientras más corten la ventana es más difícil ver proyecciones ver cómo estaba la mano antes ¿no es cierto? los economistas son muy buenos para hacer eso de repente le muestran un gráfico le dicen mire cómo está creciendo la economía y le muestran una ventana de un año de seis meses ¿no es cierto? pero usted no sabe cómo estaba la curva antes porque la curva estaba por aquí arriba entonces claro hubo un bajón y está son trucos que se hacen en estadística y en economía y en la ciencia también ¿no es cierto? entonces pero independientemente de eso yo creo que necesitamos establecer un nuevo trato con el planeta la manera como vivimos hoy día es extremadamente abusiva todos y también me siento responsable por eso el consumo que tenemos hoy día es impresionante y no lo paramos o sea la vorágine económica es tan fuerte que nos cuesta salirnos de eso pero hoy día hemos visto la pandemia nos paró o sea fue como una ¿cómo se llama? una un atracón un riendazo que pegó el planeta dijo no va mal la cuestión y hay gente que está pensando que van a venir otras pandemias ayer salió o dos días atrás salió una información en la revista Science que en este momento no hay un solo laboratorio en el mundo ni privado ni universitario que esté viendo otros virus otras cosas que podrían estar dando vuelta y que podrían dispararse como el COVID entonces yo creo que la gente antes era más sabia la gente yo creo que tenía esa mirada de la naturaleza que les permitía por último ser un poco más cautos respecto a dónde ir y cómo actuar y todo eso y por eso sobrevivían o sea hay que ver que la gente llegó acá hace 10.000 años atrás o más de 10.000 años atrás y logró sobrevivir las condiciones extremas del desierto de la cama y de manera bastante bien porque no es que estaban en situación así de extrema pobreza y viviendo más no o sea tenían capacidades para moverse para generar riqueza para hacer pequeños pueblos etcétera 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 entonces eso me alargué un poco la respuesta pero gracias Daniel gracias profesor gracias profesor gracias profesor gracias Ariel por la pregunta algún algún hermano hermana que tenga alguna otra interacción una consulta un comentario creo que habían hecho unos comentarios por el chat no sé si lo pueden hacer en en al profesor hay que ayudar al no aló me escucho sí se escucha aló hola hermanos cómo están hola buenas tardes muchas gracias por la invitación me gustaría aportar hola hola don Ariel profesor me gustaría hacerle una consulta y también una visión de nuestro de nuestro entorno nosotros hoy en día tenemos un problema del agua para nosotros nuestras aguas son sagradas tenemos un resguardo en los territorios sin agua no podemos hacer nada tenemos al papa que nos da la iluminación pero sin agua no podríamos vivir hoy en día en la pampa el tabarugal en mi pueblo tenemos un fuerte problema de agua sabemos que hoy en día también el cambio climático puede traer grandes estragos en las quebradas y específicamente en aquellas zonas donde existe minería y ahí donde nosotros lo hemos dado cuenta que el agua no se cuida al contrario hoy en día se desperdicia mucha agua al mar y es por eso que nosotros estamos entre comillas haciendo incluso unas denuncias porque este año 2021 la empresa extractiva agua al altiplano pretende hacer su RCA para seguir sacando agua sin incorporar tecnología como la desalinización para mantener al menos el caudal ecológico en nuestro pueblo antiguamente hace menos de 50 años existía un metro y medio el agua por eso hay una gran cantidad de tamarúo y algarro pero estos árboles han ido bajando su nivel ecológico del agua y hoy en día está a más de 20 metros después que está a un metro y medio y estamos hablando de la cuenca hídrica de la Pampa del Tamarual que tiene se puede decir cientos de miles de hectáreas por lo tanto cuando nosotros vemos todo este cambio climático y estas posibles afectaciones también corren en riesgo las comunidades que están en estos sectores y la viabilidad técnica que nosotros hemos estado analizando es que efectivamente si es que se llegan a perjudicar la agua como vimos en el en Quillagua donde se dañaron toda la agua y en día a pesar que tienen plantas de tratamiento de agua tienen su APR las aguas son de pésima calidad y no dan el sostén para incluso mantener si tienen que trasladar agua de otros sectores y es ahí donde nuestra cuenca hídrica de la Pampa de Tamarugal podría abastecer al resto de las comunidades un poco más alta hoy en día Pica y Matilla tienen un problema grave de agua sus producciones de árboles más encima la contaminación de vectores y patógenos han afectado la productividad también es un factor preponderante el agua el pH y la conductividad eléctrica han aumentado por lo tanto han ido perjudicando la producción y ha ido nosotros hemos ido viendo en el tiempo que efectivamente si nosotros al menos nuestros pueblos no colocan una restricción al sistema extractivo del agua de la Pampa de Tamarugal podríamos estar hipotecando en un corto plazo la posibilidad de abastecernos de agua de un sector más cercano las partes altas Matilla Pica Quipisca los hermanos de Quipisca para sacar agua de nuestros pueblos que están un poco más abajo porque la viabilidad técnica se hace mucho más cara de desalinizar y llevar agua a no sé a dos mil a mil quinientos metros de altura o hasta dos mil entonces hay una aproximación de sacar agua de nuestros pueblos para elevarlo un poco más arriba y que hoy en día al menos el Estado comprenda que hay afectaciones que se ha quebrado el equilibrio hídrico de estos árboles nativos como el Tamarugo que tiene mucho tiempo no se ha no se ha habido una preocupación real así que más o menos ese era nuestro aporte porque es importante el día de mañana visualizar los problemas que pueden haber en nuestros pueblos y cómo pudimos apoyarnos uno y el otro así que muchas gracias por permitirme compartir esta información gracias gracias Nivaldo yo lo que podría señalar que efectivamente la hay un descenso de la napa freática en la pampa de hecho hay una gran parte el bosque que plantó la Corfo en los años 60 no sé si ustedes han visto que se están secando justamente porque esos árboles dependen de la napa de la napa freática que ha desaparecido además se le ha agregado peste no estar bien nutridos con agua entonces ahí hay un cuello botella pesado por efecto de la succión de agua en distintos puntos por ejemplo hay una minera también que estuvo sacando en el salón de Yamara entonces qué pasa que ahí porque todo esto funciona con vaso es como un planchón de agua entonces si usted empieza a sacar agua aquí en el plano más bajo todo el agua que claro usted dice no si yo estoy afectando más el agua que está dentro de la en el pozo que estoy haciendo pero en el fondo está afectando todo el sistema hacia arriba porque esa agua no es local es una es un agua es un agua es un agua como se llama que viene de afuera y parte está acumulada ahí pero es un agua que de alguna manera está escurriendo por por napa subterráneo además ese napa que han estado ahí por por miles de años entonces yo creo que acá hay que también hay que buscar como distintos caminos de soluciones la desalinización del agua es una una alternativa y ojalá también con acompañado con el uso de energías renovables por ejemplo eólica o energía solar pero también tratar de empezar a aprender mejor cómo reutilizar el agua nosotros la reutilización del agua aquí es mínima yo tengo entendido que en Israel una gota de agua se reutiliza hasta siete veces antes de de desecharse como elemento siete veces entonces o sea parte de los procesos productivos y de uso del agua implica que el agua entra al sistema se recicla y va pasando a distintos procesos de tal manera que parte del consumo humano posiblemente después cultivo hasta que ya pasa a ser aguas industriales etcétera etcétera pero el agua no se desperdicia de hecho los israelitas en este momento están exportando agua a los países vecinos y la otra cosa también que que uno tiene uno podría pensar es en en las aguas atmosféricas cierto una de las de las grandes fuentes de agua que tenemos hoy día son las nubes que tenemos que vienen de la costa y que penetran justamente hasta punto y que y que en la famosa camanchaca que en invierno es bastante fuerte y que habría que buscar tecnología y hay tecnología que se han estado desarrollando para para captar esas aguas y tener una fuente adicional no es cierto de de uso de de fuentes de una fuente una fuente adicional para este recurso entonces si uno quisiera establecer pensar en en política un poco lo que lo que han hecho en Europa por ejemplo con respecto a la energía y entonces lo que han hecho los países que han puesto cuotas pues se dice bueno de aquí a tal año vamos a reducir la cantidad de energía producida por motores diésel vamos a reducir la cantidad de energía producida por plantas nucleares y vamos a tratar de entrar a producción de energía más limpia y entonces los estados subvencionan cuando una empresa se retransforma y muestra que el 100% de energía de combustible fósil y ha ido conmutando hacia procesos de uso de energías más limpias entonces todo eso tiene incentivo económico tiene premios etc y aquí también habría que empezar a buscar lo mismo de ver manera de que las empresas las ciudades los colegios los resorts empezaran a buscar manera de reducir el uso de aguas venidas ya sea de napas subterráneas o de escorrentías superficiales como cuando corren por la quebrada las aguas que algunos también captan tienen captaciones como en el lobo por ejemplo y también empezar a ser mucho más austero a todos los niveles con el uso del agua yo vivo aquí en un condominio aquí en Arica y cada espacio tiene una piscina que hoy día no se usan porque están por el tema del COVID y la gente no puede pensar un condominio o su casa si no tiene piscina y las piscinas es el peor ejemplo de mal uso del agua se evapora todos los días es un agua que a veces se filtra etcétera entonces son pequeños detalles o cuando uno abre la llave para lavar los platos para lavarse los dientes que se yo dice bueno pero que influye pero si millones de gente hace lo mismo y deja de hacer y cierra la llave para hacer esas cosas domésticas hay un ahorro se puede producir un ahorro pero eso también hay que hacer campaña con los niños etcétera pero es un gran desafío otro de los grandes desafíos de cómo cómo logramos nosotros con nuestro comportamiento reducir el impacto que tenemos en el uso de este recurso y claro uno siempre dice no la culpa la tiene la empresa tal o la empresa cual o tal tipo de sistema productivo pero yo creo que es una cuestión mucho más vertical y mucho más transversal que atraviesa toda la sociedad humana no solamente un sector un segmento de la sociedad humana una responsabilidad global eso yo creo que voy a tener que dejarlo queridos amigos porque tengo que partir en pocos minutos más al aeropuerto así que si hay alguna última pregunta contestaría la última pregunta y ya empezaría a retirarme porque si no voy a llegar atrasado al aeropuerto voy a perder el avión ¿hay alguna otra consulta para el profesor olojero? bueno si no es así solamente yo quisiera agregar un comentario y en base a lo que usted mencionó profesor comentó que anteriormente la gente viviera mucho más sabia y nosotros los pueblos las naciones originarias concebimos el agua como un ser vivo y como tiene derecho y eso se contrapone totalmente con la legislación nacional en la cual separó el agua del subsuelo y el agua también lo ve como un sistema que se pueda transar en la bolsa de hecho actualmente se está transando también en la bolsa el agua y como mencionó uno de los grandes desafíos es cómo concebimos el agua de una forma distinta a la cual la tenemos ahora en nuestra legislación nacional y ahí los pueblos originarios tenemos mucho que decir en el nuevo proceso constituyente cómo vamos a concebir el territorio con esto el agua y no solamente el agua sino el cielo y todo lo que conlleva el ecosistema al cual nosotros convivimos entonces la respuesta no está tan lejos de cómo debemos concebir el agua sino también tomar en cuenta la sobrevivibilidad que han tenido los pueblos que convivieron millones y millones de años atrás y sobrevivieron aquello dicen que alguien estaba levantando la mano perdón no lo vi estaba levantando la mano Patricia Zúñiga dice estaba levantando la mano sí buenas tardes buenas tardes señora Patricia a ver si me ven aquí sí se ven buenas tardes sí quería hacer una breve acotación en virtud del horario del profesor yo soy de PICA y soy investigadora local acerca de justamente la temática del agua las prácticas culturales que encierran soy agricultora además de socióloga y me pareció muy muy interesante su ponencia y quería acotar con el tema del manejo de aguas porque no sé si saben pero nosotros tenemos un riego que es por inundación y donde ya han habido voces que dicen que nuestro riego es una pérdida de agua a lo cual y también ahí lo que dice Edwin un poco sobre la cosmovisión originaria yo creo que ellos tenían un muy buen manejo del agua porque porque el agua se aposa en las cochas sale o sea de la vertiente se aposa en las cochas de ahí lo 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 esparcen digamos cada cierto tiempo a las chacras a las distintas chacras del sector y esa agua por lo tanto se filtra a través de la arena y vuelve a la napa por lo tanto se produce una economía circular y un manejo del agua que en el fondo permite que el oasis siga estando vivo y entonces es un ecosistema muy muy frágil y que a su vez debido al código de aguas y a las políticas implementadas en los últimos años cada vez más personas están haciendo pozos en el sector y eso obviamente daña todo toda la cuenca todo el sistema quería hacer esa acotación porque me parece interesante el tema del manejo de aguas que se hace acá sobre todo sabiendo que hay voces que dicen que el riego por inundación que nosotros tenemos es un riego prácticamente que es inútil y que se y se ocupa demasiado agua eso nomás quería señalar profesor gracias a todos gracias por la invitación le agradezco la la acotación me parece muy muy sabia ese tipo por ejemplo ese tipo de de detalles tecnológicos es siempre bueno justamente meterle ciencia observación y ver si acaso realmente esa visión negativa realmente tiene tiene fundamento o no y a lo mejor de repente no tiene tanto fundamento y a lo mejor lo que usted ha señalado es que la acumulación propuso una infiltración y una 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 re nutrición de las de las napas a lo mejor no entonces aparentemente algo que se ve tan negativo no lo es tanto pero no conozco en el detalle el detalle técnico lo que usted señaló gracias gracias profesor eh si Edwin mira un último una última cosita yo he escuchado lo mismo en la cuenca del río Loa con los hermanos eh quechua y licanantay de Calama y de San Pedro de Atacama eh de hecho algunos denuncian que los estudios eh que declararon eh no potable las aguas del río Loa en algún momento fueron bastante intencionados a que los hermanos terminaran con ese tipo de riesgo para dedicarle el agua a la minería eh yo creo que hay cuestiones que vamos a tener que revisar técnicamente de uno y de otro lado eh lamentablemente parece que eso este tipo de de procesos de opiniones se repite son experiencias que se repiten yo creo que como dirigentes echarle un ojo y poner atención a la voz de las comunidades que claro eh tienen tienen su su visión y que tiene que ser tan valiosa como la la visión académica son cosas que la academia como dice el profesor Calógero tiene que ponerle atención hay que ponerle atención también académicamente esas opiniones porque a veces hay prejuicios en contra de los de los sistemas económicos o productivos de las comunidades eh y esos prejuicios son los que en definitiva eh hacen óbvice a que los hermanos puedan desarrollar su forma de vida como la han desarrollado durante durante cientos o incluso miles de años eso solamente gracias bueno gracias profesor eh entendemos entendemos que si se tiene que retirar para que así así que bueno le damos las gracias al profesor Calógero que aceptó de una forma muy generosa hacer parte de esta charla magistral de la primera escuela comunitaria de Tomás Paniri así que me voy a tomar el nombre de la comunidad bueno estar su presidente por ahí don Wilfredo gracias agradecerle y también por parte de la universidad así que muchas gracias profesor por su generosidad no gracias a todos ustedes y dispuesto a cualquier otra actividad futura muchas gracias gracias profesor listo fuerza buen viaje ya gracias gracias bueno y a los demás hermanos que nos siguen sintonizando escuchando eh le dejamos le recordamos que el próximo día martes el martes eh martes 13 seguiremos con la segunda sesión de la escuela de verano tendremos la ya la fase número 2 que hablaremos sobre herramientas de liderazgo comunitario eh la empatidad que les habla y también eh el hermano de Cusco Apu Cárdenas que les quiero mostrar un saludo que nos dejó ya invitándonos para la próxima semana dame un segundo si lo logran ver lo logran ver lo logran ver si ya fantástico muy buenas noches amigos y hermanas esperando que se encuentran muy bien les invitamos a sumarse al próximo conversatorio desde este espacio sagrado de la Moricancha para hablar precisamente sobre los orígenes de nuestra gran cultura y trascendencia entendiendo aspectos de nuestra cosmovisión y sobre todo nuestra espiritualidad ancestral esto es este espacio sagrado el templo mayor el origen el núcleo de todos aquellos sectos y huacas sagradas que enmarcaron todo el territorio del Tahuantinsuyo y estaremos dialogando sobre cómo trasciende en estas nuevas generaciones el significado y el sentido de darle consecuencia a las grandes ceremonias y rituales los invitamos de corazón añay burguillay santoyay estaré con ustedes yo a pujárdenas en el próximo conversatorio realizarse el día sábado gracias bueno hermano así que ahí está el saludo del próximo expositor que hablaremos sobre herramientas para el liderazgo comunitario donde también pasaremos por comprender nuestra cosmovisión comprender de mejor forma nuestra cosmovisión andina ya para ir cerrando no sé si alguien tiene algún tipo de comentarios y de la fuerza no 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 bueno si nadie más tiene algún tipo de comentario agradecer su asistencia hasta la primera sesión de inauguración de la escuela comunitaria Tomás Paniri y nos veremos ya para la próxima semana el próximo día sábado 13 a las 15 horas así que estaré recordando vía correo electrónico importante también hermano esto lo quiero comentar las personas que tengan el chat quizás un nickname apodo por favor poner su nombre completo debido a que estamos tomando asistencia para después entregar los certificados correspondientes los certificados de participación ya que serán certificados por tanto por la comunidad indígena que es de equipizca y la universidad arturo plato así que sin sin nada más que decir agradezco su presencia y nos vemos el próximo día sábado así que mucha fuerza hermanos y hasta el próximo día sábado chau 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 muchas gracias fuerza hermanos hermanas que estén muy bien fuerza de hoy